Ya no hay camino que recorra tu pasado, no solo cicatrices de batallas por ganar El tiempo dice quien se quedara a tu lado, y quien dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero tú estás con amor y solo queda soñar Lo que daría por quedar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto nada cuesta tanto, como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto y afirro mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo es de verdad Tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo Me fui aquí, con ti páralo, el resto lo pongo yo